Saludos y amigos y bienvenidos a este espacio de la revista de medicina y salud pública en la semana de la inmunización. Les habla la señora Lina Rodríguez, la principal oficial de voces, la coalición de inmunización y promoción de la salud de Puerto Rico. Hoy vamos a estar hablando con un experto en el tema del área pediátrica y el presidente de la sociedad puertorriqueña de pediatrías, el doctor Gerardo Tosca. Así que le doy la más cordial bienvenida, nos une una amistad de muchísimos años, pero sobre todo un respeto profesional enorme que siento por su por su devoción por los niños y sobre todo por su devoción para la sociedad puertorriqueña de pediatrías. Bien, hasta el doctor. ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas. Encantado de estar con ustedes y participar de este tan importante tema en esta semana de la inmunización. Estamos celebrando, doctor Tosca, la semana de la inmunización a nivel del mundo, a nivel de a nivel de las Américas y también la vacunación pediátrica. La primera pregunta que quiero hacerle es, ¿son seguras y efectivas las vacunas para nuestros niños y sobre todo enfocarnos en la vacunación de esos primeros dos años de nuestro bebé? Sí, definitivamente es importante que todos sepamos que las vacunas comienzan desde los cero días de nacido y estamos vacunándonos, si hablamos de los adolescentes, hasta los 16 años. Las vacunas suelen protegernos usualmente contra enfermedades y nos ayudan a no contraer enfermedades tales como la de polio, sarampión, papera, toferina, hepatitis A y B, varicela, gripe, entre otras. Las vacunas nos ayudan a que las personas continúen sanas y nos ayudan a evitar que nos enfermemos y evitemos que se transmitamos esas enfermedades a otros pacientes. Así que es importante que la gente sepa, valga la redundancia, la importancia de por qué vacunarnos. Doctor Tosca, este es un tema que hemos discutido grandemente en el pasado y el pediatra no solamente atiende a los niños enfermos, sino que también tiene unas recomendaciones para estas visitas de rutina en la oficina del pediatra y dentro de ellas está el tema de revisar las vacunas. ¿Cuál es su mayor consejo a los padres sobre el tema de las visitas del bebé sano y qué cosas cubrimos mayormente cuando se dan estas visitas en su oficina? Sí, definitivamente. Una vez nazca el chico es importante ir a las visitas rutinarias, que usualmente al principio es una vez nace alrededor de tres a cinco días de haber nacido, después a una semana, después al mes, y después usualmente se chequea durante el primer año de vida cada dos meses, y después del primer año de vida es cada tres meses hasta que nos cumpla los dos años. En estas visitas específicamente vamos a estar cotejando el crecimiento, nutrición, cómo está chupando ese bebé recién nacido, si está hidratado, cómo está en acorde a la edad en cuanto a movimientos, y dentro de estas cosas también, pues cotejaríamos la parte de las vacunas, que también es una parte importante en estas visitas. Hay unas vacunas seriadas específicamente para unas edades específicas, y entonces dependiendo de la edad, pues entonces nos educamos y hablamos al respecto para así los bebés se puedan administrar correctamente a la fecha que le corresponde. Bueno, yo creo que nos acaba de confirmar, ¿verdad?, que el pediatra es el especialista que tiene, ¿verdad?, mamá a su disposición para toda esa etapa del desarrollo de su bebé, desde que nace, de hecho, la visita previa al parto de ese bebé también se da dentro de la dinámica, ¿verdad?, de cómo nos vamos preparando. Doctor, los niños crecen, ¿verdad?, los niños crecen y las madres crecemos con los niños, y muchas veces nos creemos un poquito con el total conocimiento cuando llegan nuestros niños a la adolescencia. Sin embargo, con el tema de la pandemia, pues hemos podido ver cómo han aumentado los problemas de obesidad, los problemas de hambruna, ¿verdad?, los problemas de tal vez descuidar algunas áreas críticas de la salud de nuestros adolescentes y también el tema de la vacunación. Me gustaría que repasáramos un poquito ese itinerario de vacunación de los adolescentes y entre qué edad y qué edad, y sobre todo, pues, que nos hable un poco de esas vacunas seriales que a veces, a veces los padres, ¿verdad?, se nos olvida el hecho de que hay una segunda dosis, una tercera dosis, y sobre todo en el tiempo de pandemia, que ha sido sumamente crítico poder mantener este ritmo de vacunación. Sí, definitivamente, como te mencioné anteriormente, la vacunación comienza desde el día cero de nacimiento, pero a los adolescentes comienza a los once y a los dieciséis años. Esas son unas edades críticas porque a los once, entonces, le ponemos unos refuerzos de las edades que se ponen, de las vacunas que se ponen antes de los cuatro años, y unos dieciséis años son los refuerzos de esas mismas de los once años, con otras adicionales que también estaremos hablando. A los once años, usualmente vacunamos del tétano con pertusis a celular, con la vacuna de meningitis y la del virus de papiloma humano. Y a los dieciséis años, vacunamos la segunda dosis de esa meningitis original que se puso a los once, y en adición está de la meningitis B para poder completar la protección completa para la meningococcemia. Así que esas son las más importantes en cuanto a los once años y a la preadolescencia, a los dieciséis años como tal. De hecho, no es secreto para nadie el hecho de que la pandemia ha trastocado muchas áreas de nuestra vida y también nos ha tocado en el área de la salud. He escuchado a muchos pediatras preocupados porque esos padres no han regresado a sus visitas de rutina, a tener esos chequeos que debemos hacerle a los niños y a los adolescentes. Y nos gustaría escuchar un poco, ¿verdad, doctor, cómo ustedes los pediatras están manejando esta problemática y cuál es el llamado a los padres a retomar la salud preventiva de sus hijos? Sí, definitivamente. La pandemia nos alejó un poco de los pacientes, ya que no estaban viniendo a las oficinas. Nosotros lo que estamos para poder retomar esta importante visita, estamos tratando de llamar a los propios pacientes y recordándonos que hay que, aunque no estén enfermos, volver a retomar las visitas rutinarias que son importantes, que no meramente cuando el niño está enfermo, sino también cuando está saludable para poder observar algunas otras cosas que tal vez no observemos en alguna visita aguda. Durante la pandemia se había afectado la parte de la vacunación, el 30% de la vacunación en Puerto Rico bajó bastante de un porcentaje que lo teníamos alto. Así que es importante dentro de esas visitas de rutina presencial hablar entonces del esquema de vacunación que también se ha visto afectado y atrasado con la pandemia para poderlo poner a tiempo. Así que es importante que retomemos esas visitas presenciales para así no solamente cotejar cómo está la obesidad, que también subió un 30% durante la pandemia, la parte de ansiedad y de depresión, que también es algo que estábamos viendo, y entonces la parte de las vacunas que también son importantes para el desarrollo y el podernos proteger en un futuro. Me alegro que lo haya mencionado, doctor, porque en realidad sé que son temas que ustedes entre sus colegas han estado discutiendo en las últimas semanas de cómo, ¿verdad?, y retomando la salud y sobre todo que los padres tienen que estar bien alerta a cualquier síntoma o cualquier signo que pueda dar su hijo en cambio de carácter o cambio de cómo se siente, porque todavía, ¿verdad?, nuestros niños han sido los más afectados dentro de todo este proceso durante los pasados dos años. Bueno, doctor, hablemos un poco sobre la vacuna del COVID-19, que ha sido un tema, en el caso de los niños, bastante intenso, ¿verdad?, de padres a favor, padres en contra, grupos a favor, que gracias a Dios son más que los grupos en contra. Sin embargo, yo creo que es importante, ¿verdad?, que orientemos a los padres sobre esta vacuna, ¿verdad?, y cuáles son las edades que la podemos recibir, y que hablemos un poquito de los refuerzos también. Sí, esto es importante. Siempre que aparece una vacuna nueva, específicamente esta nueva de COVID-19, la gente está un poquito escéptica a cómo y cómo se creó tan rápido. Y tenemos que dar gracias que se creó rápido para podernos proteger de las complicaciones que ya vimos que puede causar el COVID-19 en este caso y en un futuro cualquier otra enfermedad que pueda resurgir o surgir. Así que es importante que la vacuna como tal es segura. Ya han pasado varios, un año y medio, un poquito más en cuanto a las vacunas tales como que se ponen desde los cinco años en adelante hasta el área adolescente. Así que es importante que los papás sepan que protegen, hacen la protección adecuada, aunque no son específicas para ningún subtipo del virus como tal, pero sí van a tener una protección para evitar las complicaciones que en realidad queremos evitar. Que el niño llegue a sala de emergencia, que el niño llegue a intensivo, y que en ocasiones pueda provocar la muerte, que eso es lo que queremos evitar vacunándonos adecuadamente. Ahora mismo aquí se promueve la vacunación de cinco a dieciséis años y de dieciséis años para arriba. Pues la vacunación para las escuelas es requisito y será requisito a partir del próximo curso escolar que todos de dieciséis en adelante estén vacunados con la vacuna, en este caso la de COVID-19. La ciencia ha desarrollado las vacunas, ¿verdad? Los científicos han desarrollado las vacunas y hoy contamos con vacunas o protección para un total de dieciocho enfermedades. La más reciente, aún después de COVID, que acaba de pronunciar el Departamento de Salud, es la vacuna contra el dengue. ¿Tenemos alguna información sobre esta vacuna de dengue que ya próximamente se comenzará a administrar en Puerto Rico que usted quiera compartir? Sí, definitivamente. Esta es otra vacuna que ha surgido para evitar exactamente uno de los problemas que nos da el dengue, que es el dengue hemorrágico. Esta vacuna es un poquito más específica porque para entenderla se la va a administrar aquel que le haya dado dengue anteriormente, así que es importante que se haga unos títulos antes como tal para poderla administrar. Hay alrededor de cuatro tipos de dengue y uno de ellos es lo que hablé del dengue hemorrágico y eso es lo que quiere evitar esta vacuna. Próximamente estaremos hablando más al detalle porque están llegando las mismas pruebas que hay que hacerse en los laboratorios. Para comenzar, espero ya pronto en verano, esta vacuna que ya en otros países ya se ha administrado y ha dado resultado aquí en Estados Unidos y por ende Puerto Rico. Puerto Rico va a ser uno de los pocos territorios de Estados Unidos que la va a obtener porque en Puerto Rico existe el dengue en comparación con otros estados de la nación americana. Así que en ese sentido va a ser una ventaja, pero esta vacuna definitivamente hay que entender de que no es que va a prevenir de darte el dengue, sino que te va a ayudar a prevenir el dengue hemorrágico y hay que estar conscientes de que hay que haber tenido el dengue primero, hacerte unos títulos para poderte comenzar esta vacuna que usualmente van a ser tres dosis. Así que hay otras vacunas que están viniendo también del dengue que pueden que salgan en un futuro, pero en el momento tenemos una que son tres dosis como tal. Bueno, pues recordar que el pediatra es el médico especialista para discutir, usted como papá o mamá, discutir con su médico de confianza. Estas preocupaciones que usted pueda tener, doctor, esta pregunta no la puedo dejar. dejar de hacer porque muchos padres, no muchos padres, hay mucha desinformación realmente a través de las redes sociales, a través de las diferentes plataformas digitales y esto pues lo hemos discutido muchas veces. ¿Existe una relación entre las vacunas y el autismo? Quiero ser bien directa con mi pregunta. Para contestarte, no, no existe ninguna relación directa de ninguna vacuna contra el autismo. Bueno, lamentablemente fueron indicios en 1988 por unos doctores que falsificaron y hoy en día se sabe un outcome específico de una vacuna como la de MMR que causaba autismo y lamentablemente salió a ser una falacia. Este doctor está ahora mismo en la cárcel y pues porque mintió bajo esos aspectos y esto pues hizo mucho daño a la área de la vacunación, específicamente a esta vacuna de la MMR o la de Sarampión, como muchos la conocen. Hoy en día hay exhaustas, este, varios, este, publicaciones, este, que descartan esa relación que trajo ese único artículo que hubo. Así que los papás se deben sentir confiados de que no hay ninguna vacuna al día de hoy que tenga algún problema, que cause ningún problema neurológico y en este caso autismo como tal. Muchas gracias doctor por contestar esta pregunta de manera bien directa porque es el mito, ¿verdad?, que rodea todo el tiempo las vacunas y es importante, ¿verdad?, que la aclaremos. Doctor Tosca, primero que nada gracias por todo su tiempo, gracias por su dedicación y sobre todo, ¿verdad?, por promover la vacunación como parte de su práctica tanto privada como la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatras de Puerto Rico. Me gustaría que demos un mensaje final para, este, darle un mensaje durante la semana de la inmunización a los padres, a las madres, a los abuelos, inclusive a los colegas. Sí, definitivamente. Yo creo que es importante que nos eduquemos todos de la importancia de por qué vacunar y por qué específicamente existen unas vacunas por algunas condiciones. Hoy en día nos vemos muchas de estas enfermedades, este, y es porque estamos vacunados. Las vacunas no solo te ayudan a no promover, a no transmitir la infección a otros niños, en estos casos o virus o bacterias, pero ayudan entonces al propio cuerpo a protegerte y el sistema inmunológico si en alguna ocasión nosotros tuviéramos o no una de esas bacterias o virus que nos afecten. Así que es importante desde el primer día, si tienen, desde el nacimiento, educarse con su pediatra, hablar respecto a cuántas vacunas va a recibir, el porqué de ellas. Esta hay una inmunología que te pasa a la mamá a través de la placenta, pero se va cayendo a partir del segundo mes y esa es una de las racionalidades por las cuales comenzamos a vacunar. Este, al segundo mes la mayoría de estas vacunas y hay otras anteriores a esta, como la de hepatitis B que se pone a nacer porque no te pasa esa inmunidad a través de la placenta. Así que es importante educarse, ver, preguntar a los pediatras o a ese médico que está atendiendo a tu hijo en relación a qué vacunas son las pertinentes a cada edad. Y como hablamos, no solamente del nacimiento, sino también a los preadolescentes, que tenemos que hablar específico porque hay unas más específicas para esas edades. Así que les exhorto a los papás a que se eduquen, pregunten y a los propios estudiantes, ya sea adolescente o adolescente, en cuanto al porqué de la vacuna y qué es lo que protege y qué es lo que hace. Así que, una vez más, les agradezco esta oportunidad y cualquier pregunta que tengan, al pediatra es la persona adecuada que es la que dirige prevención de todas estas enfermedades desde cero días hasta los 21 años. Pues muchas gracias, doctor Stosca. Muchas gracias a la Revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico, una vez más, celebrando la Semana de la Inmunización, trayéndote la información directa, clara, a través de las redes sociales. Así que dale share, compártelo y visita la página de la Sociedad Puerto Riqueña de Pediatría. Así que muchas gracias y muy buenas tardes.